La que reparte alegría y felicidad Escucha Radio Tarifa 107.3 Que derrocha simpatía Radio de los Tarifeños, la vieja de Andalucía Señoras, señores, buenas noches Muchísimas gracias por estar un día más con la televisión de Tarifa Comienza aquí nuestro noticiero Tarifa Noticias Y lo inauguramos, lo iniciamos como cada día, ya lo saben ustedes Con el repaso a los que pueden ser los temas destacados de la jornada El Pleno Ordinario de hoy ha ratificado la propuesta de Aljaranda Sobre el nuevo Premio de Investigación de Temas Tarifeños Se le concede al Área de Arqueología de la Universidad de Cádiz Por el trabajo desarrollado en Baelo, Claudia El periodista tarifeño Idelfonso Sena Presenta su primera novela el próximo jueves en la Fundación Dos Orillas Esto tiene un reportaje Relata las andanzas de un profesional en un periódico de la comarca A pesar del frío imperante, el pasado fin de semana Niños y adultos participaron en la repoblación del Pimpollar en Facinas La iniciativa promovida por el Ayuntamiento Y la Asociación de Amigos del Parque Natural de los Arcornocales Tuvo el mismo éxito que ediciones anteriores El Pleno Ordinario celebrado hoy ha acordado por unanimidad la concesión del Premio de Investigación de Temas Tarifeños Al Área de Arqueología de la Universidad de Cádiz Destacada por iniciativas como la investigación emprendida en el barrio industrial de la antigua Baelo, Claudia Con la abstención de la oposición se han aprobado otras cuestiones Como la cesión gratuita de suelo al Consorcio de Bomberos para el traslado del parque Y la modificación del convenio de recogida de residuos urbanos con mancomunidad Por la que el Ayuntamiento reasume de nuevo el servicio de barrido manual y limpieza viaria Alicia Arevalo y Darío Bernal llevan años coordinando sobre el terreno El curso de Arqueología Clásica de la Universidad de Cádiz Que ha permitido desenterrar y documentar durante los últimos años el barrio meridional de Baelo, Claudia Aquel en el que se gestaba la actividad industrial de la antigua ciudad Factoría Desde la que se surtía de salazones de pescado a las urbes romanas Alicia y Darío forman parte del área de Arqueología Clásica de la Universidad Gaditana Propuesta por el Consejo de Redacción de la Revista de Estudios Históricos Aljaranda Como Premio de Investigación de Temas Tarifeños 2009-2010 Lo ha ratificado por unanimidad el Pleno Ordinario celebrado hoy La entrega del galardón ya tiene fecha Será el próximo 18 de febrero en este mismo Salón de Plenos A partir de las 8 de la tarde en un acto institucional Al que ya han confirmado su asistencia entre otros El vicerector del campus algecireño de la Universidad de Cádiz Francisco Trujillo y los responsables del Departamento de Arqueología Con la abstención de la oposición El Gobierno ha acordado el rescate de parte del servicio de limpieza viaria Transferido por convenio a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar En el año 2004 En concreto, el Ayuntamiento vuelve a asumir el servicio de barrido manual Y a través de la empresa municipal Urtasa Se establecerá la forma de gestión directa A petición del Partido Popular que se ha abstenido en su votación Se investigará el estado y uso de la maquinaria destinada al servicio de limpieza viaria También esta mañana se ha acordado con los votos del equipo de gobierno La cesión del solar de la Marina II La superficie de 5.247 metros cuadrados Se traspasa al consorcio provincial contra incendios Para la construcción de las nuevas instalaciones A semejanza de las impulsadas en otros municipios como Jimena Pero el Pleno de hoy abordaba otras cuestiones Como las soluciones aportadas para resolver el transporte escolar Reclamado por usuarios de Puerto Llano El Partido Popular ha pedido al Pleno el mantenimiento de la moción Presentada por su grupo que reclamaba la restitución de las paradas del transporte escolar Y es que PSOE e Izquierda Unida han encontrado innecesaria su aprobación Ya que desde esta misma mañana y después de la negociación culminada El servicio se ha vuelto a restablecer con tres de las paradas solicitadas por las familias Así lo apuntó el concejal de Educación Javier Moedano Como dato aclaratorio antes de proceder a la lectura de la moción popular No obstante el PP pedía su mantenimiento para ratificar la oficialidad de las paradas Yo creo que ahí ha habido una mala acción de quien corresponda Nunca se tenía que haber aceptado que los niños dejaran de utilizar estas paradas Y, efectivamente, hoy se ha iniciado de nuevo la parada Hoy se ha iniciado la parada sin la autorización social de la delegación Simplemente por el acuerdo, por el convenio Y porque debe adentrarse, desgraciadamente, a una moción de un partido político No hay problema del ayuntamiento El problema está en otro sitio Para querer estar y le corresponderá al titular del servicio que es la delegación de educación Evaluar e investigar por qué una solicitud de los padres Queda fuera de la propuesta que realiza el colegio Pero el ayuntamiento ha trabajado contrarreloj para evitar la situación que se ha dado Yo creo que las familias tienen plena satisfacción porque se la ha atendido siempre Y se ha resuelto muy rápido A sabiendas de que el ayuntamiento tenía poca o nunca competencia en este asunto Y lo que queda, que es lo que tiene su moción, que ya está resuelto Es la solicitud que se hizo ayer a la delegación de educación Para que oficialice estas paradas durante este curso escolar Nos conta con la diputada provincia de educación Que la voluntad de la delegada, a pesar de que no es habitual Es modificar durante el curso y aceptar esas tres paradas Al pleno llegaba también una moción que pide el apoyo a la familia de Juan Ramón Martín E Isabel Hoyos Desde el gobierno local, el alcalde explicaba los pasos dados Ya desde el área municipal de servicios sociales Para cesar y atender el caso Un procedimiento judicial iniciado con la siguiente tasa De la reunión anteriormente, le condena a una serie de idealizaciones Y perjudicial con un hito que no son asomibles Y por una son ellas que no tienen medio de conmigo A que se está obligadamente con este drama humano que todos conocemos Yo creo que es bueno que el pleno se posicione Y le diría claramente a esta familia, como cualquier familia de Salisa Que pudiera tener un drama a la familia De que no es tan solo y que nosotros apoyamos sus problemas Y hará que lo hagamos de una forma clara y vinculada desde el pleno A los servicios políticos y en cualquier caso también A las ayudas que hicieran falta ponerse en marcha En los momentos que pudiera haber una ejecución de una sentencia en contra de ellos Que pudiera aceptar a su patrimonio o a su responsabilidad económica En la Comisión de Junta de Controloce decidimos Calabarlo al Ayuntamiento a la dependencia de asuntos sociales del Ayuntamiento Para ofrecerle todo lo que necesite la familia Al mismo tiempo decirle que ayer nos reunimos Concejal de Educación, Concejal de Asuntos Sociales Y el alcalde con la familia, con los padres Y lo ofrecimos igualmente a esto La sesión de hoy ha aprobado otros puntos rutinarios sobre urbanismo Bajo el alter ego de Alonso Mena, periodista de Comarca Sur El tarifeño y el de Fonso Sena traza un relato ficticio Sobre los últimos 30 años de la profesión en el campo de Gibraltar Les hablamos de esto tiene un reportaje Primera novela de Sena Rodríguez Que homenajea el oficio de lo pequeño Y de paso radiografía la memoria colectiva de la comarca La presenta el jueves en la sede de la Fundación Dos Orillas En el edificio Cursal A partir de las 7 de la tarde Con el también periodista y escritor Juan José Tellez como maestro de ceremonias Ficción y realidad se entremezclan al servicio de un relato Que tal y como apunta en su prólogo el escritor Juan José Tellez Es más que el retrato de un periódico Esto tiene un reportaje Viene a ser la memoria de un espacio El campo de Gibraltar Desde la óptica profesional de un periodista Pegado a la realidad de una comarca Situada en el centro de la vorágine informativa Esto es una novela porque los entendidos dicen que es una novela Yo no lo tengo muy claro Yo que no soy experto en literatura Para mí una novela es algo de ficción En donde la mayoría de ellas hay un asesino al que hay que buscar Y que no se descubre hasta la última página Pero bueno, yo que soy un ávido lector de algunos autores Un ejemplo es Arturo Pérez Reverte Él tiene una cosa parecida Parecida en el fondo, en la forma ojalá fuera parecida la mía Que es Territorio Comanche Territorio Comanche es una novela en la que Pérez Reverte Se disfraza, se pone otro nombre Y cuenta sus experiencias en la guerra de Kosovo En esto tiene un reportaje Alonso Mena, trasunto bajo el que se oculta escena Nos cuenta las peripecias profesionales y vitales de la profesión periodística En una cabecera, en la ficción Comarca Sur Que nace tímidamente y se consolida como medio de referencia informativa en el campo de Gibraltar Esto es un periodista que existe en la realidad Que aparece con un nombre distinto dentro del relato Y que va contando sus experiencias, no en Kosovo, en el campo de Gibraltar La historia empieza cuando se funda un periódico del que él forma parte Hasta que se va en el año 2005 Entre una cosa y otra, 30 años de periodismo Incluyendo recuerdos anteriores Porque se habla de recuerdos anteriores a la fundación de ese periódico Del año 81 Porque este periodista empieza a trabajar en el año 75 75 hasta 2005 son 30 años de trabajo Y bueno, él es el protagonista principal Y alrededor de él están sus compañeros o personajes colaterales Los políticos, los guardias civiles, los policías Toda esa parafernalia, una palabra que no me gusta Pero no encuentro otra en este momento Que rodean al oficio del reportero Todos estos son los personajes que aparecen ahí No hay ninguna trama, no es más que una historia No hay ningún asesino que buscar, ni ninguna intriga Está la intriga de empezar a leer Y no saber cómo va a terminar Me refiero a una cosa, a un capítulo Un hecho, una noticia Y básicamente el libro es eso Que sea periodista, no digo nada Seguro que le va a gustar su lectura Pero el resto de los mortales hay dos partes El que le guste el mundo del periodismo El mundo de las noticias, el que sea un ávido lector de periódico Que vea telediario y cosas así Pues va a tener la ventaja de encontrar la trastienda del periodismo Es decir, va a leer ahí noticias que él en su día las escuchó o las leyó Pero va a ver cómo se elaboraron Que esto no siempre está al alcance de todo el mundo Es decir, todo el mundo sabe lo que es el pan Pero a lo mejor no todo el mundo sabe cómo se hace el pan De manera que aquí verá noticias que seguramente lo sonarán Pero leerá cómo se enteró el periodista y cómo se elaboraron Y eso tiene su curiosidad Su primera novela publicada por la editorial almeriense Círculo Rojo Es también un homenaje al periodista de provincias Aquel que asume el riesgo de la cercanía Para contar a sus vecinos La realidad que les afecta de manera más directa Si esto hubiera ocurrido en Albacete Pues seguramente no tendría para el libro Porque las noticias que se incluyen en él No tendrían el fuste El calado que tiene las noticias que se incluyen aquí Y por supuesto en 30 años Y además en el campo de Gibraltar da para mucho En el campo de Gibraltar Mira vamos, somos frontera sur de Europa Tenemos frontera con Gibraltar Estamos muy cerca de Marruecos Que es un país con el que mantenemos unas relaciones de amor-odio Y un país que nos interesa a los campos Gibraltar Todos es que se cuecen él Por muchas cosas, ¿no? Por política internacional que nos interesa Por convenios pesqueros Que nos ha afectado mucho a los campos Gibraltar Por Ceuta y Melilla Yo incluyo Ceuta también en la zona Porque en mi periódico incluíamos información de Ceuta La cercanía con África que ya he citado Pues tiene el tráfico de drogas Tiene la inmigración irregular Y todas esas cosas dan para mucho en un periódico Y dan para noticias de bastante calado Yo tengo anécdotas de periódicos del interior Que nos han llamado solicitando una información Por ejemplo, de un alejo de 500 kilos de droga Que ellos abrían periódico Abrían el periódico como una noticia fascinante Y nosotros, sin embargo, apenas le dedicábamos un breve Es decir, que las cosas se miden según dónde y cómo Así que el periodismo, el reporterismo en el campo de Gibraltar Da para mucho, ¿no? Lo dio antes y lo sigue dando ahora Asuntos como la inmigración La corrupción política El tráfico de drogas O el descubrimiento del paradero de Milán del Bosch Nutren esta historia trazada A lo largo de seis meses desde el recuerdo ¡Gracias!